En esta ocasión les presento estas dos playeras que acabo de adquirir Son talla chica Me gustó bastante el diseño de esta playera con el logo en la parte de enfrente un clásico de la marca y por la parte de atrás El Big Box color rojo con la marca Sin carguedos, de hecho llegaron el día de hoy Cargué una en color negra Bastante buena, con buen diseño Never Stop Exploring, clásico de la marca Con sus etiquetas Ajuste estándar Talla S Y bueno las etiquetas que les comentaba en un video anterior Yo adquirí una chamarra termo boleco Y estas son las etiquetas que Con las que vienen verdad Y bueno en la parte de adentro Vamos a checar Que venga todo en orden La etiqueta con la marca, la talla, algunas etiquetas Y bueno el holograma En esta igual de igual manera vamos a checarla Y bueno directo a lo que nos importa El holograma Me gustó bastante esta playera Y por eso decidí encargarla En dos diferentes colores Aquí la tienen Playera North Face Big Box Estimulado Digamos unterwegs Cuando uno Algo ぜ gamte Por otro momento No Quince Hasta que Casas